Llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Con tu presencia llename, con tu amor llename, con tu poder. En esa misma actitud de oración, en fin, en esa misma actitud vamos a invitar a nuestro hermano Daniel Corneal, que nos va a traer la primera reflexión de este día. No bajes tus manos, hermanos, vamos a seguir invocando el nombre, el nombre de Jesús, Santo Espíritu Paráclito. Te acompaña nuestro hermano Daniel, en este día que tú lo has elegido, Señor. Queremos presentar a este hijo tuyo, vos palabras en él, Señor Jesús. Que tu boca sea su boca, Señor, su rostro sea tu rostro, Jesús. Y que todo lo que él diga, Señor, sean palabras que vengan de ti, Jesús. Que el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, pueda ser transmitido por este hijo, Jesús. En este momento ponemos, Señor, a tus pies, cada cosa, Señor, que hemos dejado atrás. Para poder concentrarnos y enfocarnos, Señor, en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro corazón. Todo lo que somos, Señor, es lo que tú nos quieres decir en este momento. Gracias, Señor, por este día, Jesús. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias por darte a nosotros, Jesús. Gracias por darte a nosotros, Jesús. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Llena mi vida. Hermanos, entre tú y el Señor. Llena mi alma. Llena mi ser. Llena mi ser. Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi ser. Llena mi alma. Llena mi ser. Con tu corazón. Con tu presencia. Con tu presencia. Llena mi alma. Con tu amor. Con tu corazón. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Un aplauso fuerte.